Choferes de guaguas que viajan al municipio de Nagua y a la ciudad capital indicaron que el flujo de pasajeros se mantiene normal, aunque esperan que este mejore. Está flojo, no es mal como siempre. Hay movimiento, hay movimiento, están llegando, vengan que se va esa, aprovechen. Hay pasajeros, está buena la cosa. NTN y Dalmis Arias.